No te lo tome como en directa Te llevo pensando como en día Voy adelante la noche se pesa Mi casa ya tiene bastante fría No te lo tome como en directa Te llevo pensando como en día Voy adelante la noche se pesa Si supieras cuando tiempo esperas Que te han anunciado Aguantando y te sentí No estás quieto, le he acelerado Hecho y enmarinado Y la altura solo solo tú Como eres social Yo me cansé de esperar Voy a salirte a buscar Yo no quiero irnos despacio, despacio Son banditos para navegar En el medio del mar Que siempre me la paso, la paso Y no hay que ir con un mundo Toda la acelerada Como el otro lado ¡Gracias!